que yo cambio la merced que yo a la familia mire ya machao mire ya se nos va a perder y y y y y y y y y ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! 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 SeaWorld is committed to the health and safety of all of us. Thank you. Thank you. Thank you. Hello baby. I was taking a photo of you. With the ballenet. Juan Carlos, juntos, juntos. I can't hear on that one now. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Mira lo que viene allá! ¡Mamá, mira lo que viene allá! ¡Gracias! 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 ¿Viste? ¿Viste cómo hace eso? ¡Se montó papi! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ya va! ¡Guau! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Nada rapidito! ¡Esa fue la mala vuelta! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Es muy arrecho! ¡Vamos para allá! ¡Venla, ven! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, porque grabé de aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vos metes una monedita y los mojáis! ¡Vamos con la madre! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Rácata! ¡Rácata! ¡Aquí están dos monedas! ¡Mira bebé! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira bebé! ¡Mira bebé! ¡Mira bebé! ¡Mira! mira, 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 guau viste, viste está ahí viendo te querés montar ahí vamos con papi vamos a hacer las colas, vamos ¿te vas a montar, mamá? yo tengo la bebé papi, no quiero montar no te quieres montar no no, ¿y qué quieres? mira, mira, mira guau vamos a montar también de lado, vamos a coger los pingüinos vamos a comer vamos a comer vamos a comer ahora vamos a comer vamos a comer ¡Joder! ¡Se está comiendo la batalla! ¡Mira lo demás de la cara! ¡Mama! ¡Viste eres un pingüino! ¿Estás comiendo helado con los pingüinos? ¿Estás comiendo helado con los pingüinos? ¡Guau! ¡Bebé! ¡Mira los pingüinos! ¡Mira! ¿Estás viendo los pingüinos? ¡Guau! ¡Mira los pingüinos! 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 ¡Gracias! estamos viendo los pingüinos vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está la bollera? ¡Soy! ¿Dónde están Franci y Milla? ¿Por qué te van? ¡Entra bebé, entra! ¡Soy! Bebé, ¿cómo se llaman? Bebé, ¿cómo se llaman? ¡Delfine! A ver, ve, ¿cómo se llaman? ¡Delfine! ¡Delfine! ¡Ajá! Como la camisa, la pez de la ayuna. ¡Llámalo pues, el del Phoenix! ¡Llámalo, llámalo! ¡Ajá, y yo ahorita! ¡Soy! ¡Mira! 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 ¡Ajá! ¡Mira! 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 ¡Mi venta! ¡Mira! ¡Soy! ¡Mira! Viste, bebé, lo definí, viste, guau. A ver si la puede acercar más. Viste, 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 guau. Viste, 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 guau. Viste, viste, guau. Viste, viste, guau. Bebé, ¿estás comiendo? ¿Eh? Ya, voy a dar la mirada. Bebé. Viste, viste, guau. Viste, viste, guau. Viste, viste, guau. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oh Victoria, look at your pants, you've got fish guts on, smell, ew, don't worry, I'm not getting rid of it. If you're eating a bell like this, roll the tip, faster, faster, and then dry them off. I think it's going to be a long ride back home. You know, Victoria, another thing Daniel really seems to enjoy is a nice back massage for when you kneel down on the floor, just like me. Yep, both feet down. There you go, go ahead and reach out and just rub them right on the back. How do you think you can sweat? A comfy blanket. I can't think I've ever heard that one before, but he is very nice and smooth, isn't he? Yeah. Dolphins are very sleek and smooth, so it allows them to swim very efficiently through the water. And guess what? Yep. Now, fishing hands, we're just faster, faster, and then up. Yeah! Victoria, you have been a great junior trainer. All you have left to do is make your new friend a nice new place. Everybody, that's Victoria! And your new friend Diego! It looks like Victoria and Hailey had a lot of fun on their adventure. Now, how about you guys? Are you having fun? Yeah! Well, don't deliver your arm out and take action on behalf of the animals they call at home. That's part of the legacy that we're leaving behind. And that legacy is worth celebrating! Yeah! 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 You do! Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! 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 Hey everyone, and welcome to the Pacific Point Preserve Barrier Conservation Center. My name is Dr. Zylophus, and all of us here at the center are very excited for joining us today to learn about all the amazing family here at the center, as well as the Pacific Point Preserve next door. Now, as part of today's agenda we have planned a wonderful tour where you will learn all about our research efforts with the animals. They all take and have control and we consider them to be partners with us. More on that later. Now I'd like to introduce you to the California Sealions. Him and his friends can be found all along the western coast of North America. And believe it or not, these guys can grow up to nearly 1000 pounds! Ahora, vamos a ver más, más tarde. Pero primero, voy a encontrar la intern que se puede ayudar a esto. ¡Ahora, aquí! ¡No, no! ¡Neutron, reporte por duty! ¡Ah, Neutron! ¡Hola, de todos los inspectores! ¡Mi nombre es Dr. Zolofus! ¡Ah, bien conocido, Dr. Zominus! No, no, no quite what I said No, Steve! I was just going over your plan Oh yeah, my plan, Neutron. Why don't you take the plan out and tell everyone what we're doing next What... 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 dansa la plan? Yeah Otter Otter? Are you sure? I thought that was after... No, it is... very nice Okay, I think that's what the plan says, otters it is ¿Qué tal si nos vemos? Si, ¿no? ¿Qué tal si nos vemos? Hola, Nicole. Y ahora, Nicole es un honor Y ahora, ¿no? Y ahora, ¿no? Muy curioso, ma'am. Bueno, estos chicos tienen mucho gusto. ¿Y también? Y también, ¿no? Ya, como un plan para el tour. Ahora, ¿no? Ya, como un honor. ¿Recuerdan, sabe cómo? Como un favor de la izquierda. ¡No! Nuestro y un favorito, Count Returns! Toc, dos alamos. ¡La izquierda, te voy a hacer un descanso de aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dale. ¡Muy bien, dale! ¡Lena! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós 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 Adiós